hola cómo están amigos de jóvenes construyendo el futuro el día de hoy les traigo un vídeo con la posible solución al error que se les está presentando a varios tutores esto en dos situaciones principalmente la primera situación es que a varios tutores a la hora de cargar sus imágenes y fotos del interior y exterior para dar de alta y registrar su empresa ante el programa no les está permitiendo guardar dicha información y les está mostrando el mensaje que dice revisa tu captura la segunda situación es que como bien sabemos a todos los tutores les están solicitando sus fotos de identificación y una selfie para poder identificarlos y en este caso a muchos tutores no les está permitiendo guardar esta información y únicamente les aparece el mensaje de espere por favor a continuación te voy a mostrar cuatro puntos con la posible solución y con esto ya podrías guardar las fotos e imágenes el primer punto que debes de considerar es que el archivo de la imagen o foto debe de pesar máximo 2 megabytes entonces te invito a que revises cuál es el tamaño de este archivo ahorita te voy a mostrar cómo lo puedes verificar y también debes de verificar el formato de la foto en este caso debe de ser jpg pdf o png también más adelante te voy a mostrar cómo convertir tu archivo si es que no lo tienes en alguno de estos formatos el punto 3 es de o que debes de considerar mejor dicho es que el nombre del archivo debe de ser corto por ejemplo ineselfie foto 1 foto 2 foto 3 el nombre que tú desees pero que sea un nombre corto el cuarto punto es que al intentar registrarte y enviar la información sea a través de una computadora muchos tutores lo están intentando a través de un celular y puede que la razón sea que su internet no es muy bueno entonces hay que tener una conexión a internet estable para que sea más fácil el envío de dicha información también es recomendable intentar en otro explorador si no te lo permite otro punto que debemos de considerar es que el programa y la plataforma han presentado algunos problemas entonces puede estar saturado o puede estar en actualización la página por lo que te recomiendo lo hagas por la noche o muy temprano por la mañana a esa hora ya muchos tutores y jóvenes no le están utilizando entonces estas serían las recomendaciones y tips que te doy para poder solucionar este error y bien como podemos observar en esta parte donde le piden la identificación y la selfie al tutor el formato lo vas a encontrar al final del archivo en este caso termina en .jpg y en el caso de la identificación te lo está mostrando como formato pdf yo envié así los archivos y no tuve ningún problema me los guardó satisfactoriamente entonces tú debes de verificar el formato de tu archivo y su tamaño para poder enviarlos en el caso de estos tutores lo único que les está mostrando al intentar guardar y enviar la información es este mensaje que dice espere por favor y de ahí no pasa entonces verifica tus fotos tus imágenes que cumplan con los requisitos que solicita el programa y bien para las personas tutores que están intentando registrar y dar de alta su centro de trabajo les está mostrando el de el mensaje de revisa tu captura entonces toma en cuenta esas mismas consideraciones ahora les voy a mostrar cómo convertir sus archivos a formato png o jpg que son los dos formatos que el sistema te estaría permitiendo guardar a la hora de enviar tu información y bien para eso debes de ingresar a esta página te voy a dejar el enlace aquí debajo en la descripción para que tú accedas directamente una vez que estés dentro vas a acudir a la opción que dice png o jpg cualquiera de las dos en este caso yo voy a ingresar a png nos va a llevar a otra página y ahora tendríamos que estar seleccionando nuestro archivo qué es lo que vamos a hacer vamos a dar clic en donde dice seleccionar archivos y vamos a elegir el archivo la foto que nosotros deseamos convertir a este formato y bueno en este caso voy a elegir un archivo de en formato pdf por ejemplo este que dice ejercicio introspección seleccionas abrir y vas a esperar a que se cargue esta información aquí te va a mostrar el estatus del progreso en este caso lleva un 75 y listo ya está cargado al 100% una vez que fue cargado que es lo único que tienes que hacer dar clic aquí donde dice iniciar conversión y bien como puedes observar en la parte inferior ya me abrió o mejor dicho me descargó el archivo que estaba en pdf pero ahora ya lo tengo en formato png como lo puedes observar en la parte inferior izquierda y es el mismo archivo pero ahora en formato de imagen png y bueno de esta forma ya lo tendrías que guardar cambiarle el nombre si lo deseas y adjuntar a la hora de enviar tus archivos no olvides ponerle un nombre corto y bueno por ahora sería todo no olvides suscribirte al canal y activar la campana de las notificaciones para que cada que suba un nuevo vídeo relacionado con el programa jóvenes construyendo el futuro seas de los primeros en verlo si este vídeo fue útil para ti agradecería me regales un like y también te agradecería lo compartas con tus amigos y conocidos tutores para que puedan resolver esta situación recuerda que el próximo lunes son las evaluaciones entonces si no lo resuelven es posible que no tengan habilitadas las funciones del sistema para poder evaluar si tienes alguna duda comentario o sugerencia por favor házmelo saber aquí debajo en la cajita de los comentarios te voy a dejar los enlaces de mis demás redes sociales aquí debajo en la descripción no olvides también seguirme ahí ya que también estoy compartiendo vídeos información contenido noticias y novedades de el programa jóvenes construyendo el futuro y bueno por ahora me despido nos vemos en la próxima chau